¡Luchadores! Y aquí, Sindicato Nacional de Luchadores lo hace posible, la estrella, el ídolo, ¡Vampiro Carrientes! Antes vamos a grabar con este tema, primera, primera prima. ¡Luchadores! ¡M total! ¡Luchadores! ¡Luchadores! ¡Gracias! 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 Échale, échale, échale duro, échale, échale, aprieta, aprieta. Échale, Marri, échale, Marri, échale, Marri. Marri, 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 Marri. Marri, 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 Marri. Marri, Marri, Marri. Marri, Marri, Marri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.